¿Qué es el cáncer de colorectal? En Chile, habitualmente, la gran causa de muerte ha sido el cáncer gástrico. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento sostenido del cáncer de colon. En los últimos años se ha detectado que el cáncer colorectal ha aumentado en los pacientes jóvenes. No hay una explicación de la ciencia para este aumento y anualmente se ha ido detectando que cada vez hay más casos. Los factores de riesgo para cáncer de colon son obesidad, tabaquismo, alcohol y el consumo de carnes rojas. La combinación de estos factores va aumentando el riesgo de cáncer de colon. Entre los factores protectores debemos destacar el consumo de fibras. Y el ejercicio. Se puede separar en distintas etapas. Uno, dos, tres, cuatro. Y más del 80% de los pacientes en nuestro país se diagnostican en etapa tres, cuatro. Eso se debe a la falta de programas preventivos de cáncer de colon. Produce síntomas cuando está en etapas más bien avanzadas. Es decir, puede producir cambios en el hábito intestinal, que significa la forma en que el paciente va al baño. Sin embargo, sin exámenes es imposible diferenciar si es una causa benigna o una causa maligna. Por eso que en estos pacientes nosotros recomendamos la colonoscopía. Es un examen que consiste en la introducción de una cámara por el recto para examinar el colon. La colonoscopía tradicionalmente se recomienda en la población desde los 50 años, en la población sin síntomas y sin antecedentes familiares. Pero dado este aumento creciente de pacientes jóvenes con cáncer colorectal, las sociedades de gastroenterología en Estados Unidos han recomendado fuertemente que se empiece a los 45 años. En el cáncer de colon se hacen distintos tratamientos según su estadio. El cáncer de colon cuando es en etapa 1 y 2, el tratamiento es la cirugía. Sin embargo, si el paciente tiene un cáncer en etapa 3 y 4, se debe combinar la cirugía con la quimioterapia. Es bien importante que la población se culturice con que el cáncer colorectal se está produciendo en gente más joven. Por ende, tenemos que hacer lo posible por combatir estos factores de riesgo que sabemos que están muy asociados. Y por otra parte, los pacientes que tengan síntomas persistentes deben consultar a un gastroenterólogo. Gracias por ver el video.